Ojo, ojo. Se le llama citopegalovirus porque influye en el interior de la célula, dilatando un poquito todo el interior y aumentando todo este esqueleto intracelular. Lo más curioso de este es que es el principal, lo que nos vamos a encontrar principalmente detrás de las esclerosis múltiple. Pero no quiere decir que todas las esclerosis múltiple estén provocadas por el citomegalovirus. Hay otros muchos virus que nos pueden dar una esclerosis múltiple. Las esclerosis múltiple se curan bastante bien. Hombre, lo que ya tienes perdido, no. Y cuando te encuentras una persona que está en la cama ya con una desmedicación total de un montón de nervios, pues no. Ahí realmente puedes hacer poco. Pero cuando está empezando y ha tenido que llevar un año, dos años, tres años y con dos o tres crisis al año y cada vez peores estas placas que se van produciendo por una y por otra, cuando lo tratas, el paciente va dejando de tener crisis y si no está muy avanzado recuperas la gran mayoría de lo que ha perdido. Y deja de producirse. Y deja de producirse. Y el neurólogo al que va le dice, anda hombre, no vaya a ser por eso, será por otra cosa, no vaya a decirme que sea ese brujo el que te ha curado la esclerosis múltiple. Una enfermedad muy grave. La esclerosis múltiple se cura realmente bien. Pero la esclerosis lateral amiotrófica son bacterias que se nos meten en el canal limpio y funciona mucho peor. Dime. ¿Y si no está muy avanzada se puede la esclerosis múltiple? La paralizas. La paralizas. Pero tengo muchos pacientes y además tú por energética puedes saber a qué nivel se le ha producido ese acceso de más de dos bacterias, lo que para nosotros es un acceso pronto. Y puedes saber si a nivel de la segunda osal o de la décima osal, lo que tú quieras, le ponemos ahí en ese sitio un imán negativo, el positivo al riñón para que vaya drenando y conseguimos parar la enfermedad. Pero la recuperación es, por lo menos, mucho menos espectacular que con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se recupera bastante bien. Otra cosa es que le quites el miedo para que él deje de tomar esas drogas tremendamente agresivas que le dan a los pacientes. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Ya veréis, en muchas enfermedades, sobre todo cuando hacemos el cáncer, lo más importante es que el paciente no tenga miedo y dejar la medicación que tiene es muy problemático. Bueno, pero bueno, que sepáis que el citomegaloviris funciona bastante bien. Y se ponen los imanes en los ojos. Esto es lo que nos dice la medicina alópata de la esclerosis múltiple, la desmialinización de los nervios, que realmente es como si pelas un cable de electricidad y le quitas el plástico que tienes por encima y entonces tiene cortocircuitos por todos lados, se le fuga la corriente y no llegan las órdenes correspondientes a los músculos que sean. Y se van formando placas. Bueno.